Muy buenas amigos y amigas de Vandal, hoy os venimos a hablar de Rocket Arena, que ha sido anunciado hace unos momentos en la conferencia de Electronic Arts de este NOE 3. ¿De qué va esto? Resumiendo mucho, es un shooter multijugador en tercera persona que parece sacado de meter tres juegos en una coctelera, Super Smash 2, Quake y Overwatch. Los desarrolladores son un estudio indie, Final Strike Games, formado por personas que han trabajado en Halo, en Call of Duty, en Destiny y en el último DOOM. Hace unos días EA nos invitó a jugarlo durante unas tres horas y ya os aseguramos que esta gente sabe lo que se hace. En cuanto os explicamos cómo se juega entenderéis por qué mencionamos juegos tan distintos como en MAP2 y Quake. Lo primero es que aquí solo tenemos un arma, un lanzacohetes que varía según el personaje, algo que vamos a explicar un poco más adelante. Ese lanzacohetes sirve para disparar, claro, pero también para hacer Rocket Jumping. Disparando hacia abajo en superficies horizontales o verticales no elevamos. Esto nos permite llegar a las zonas más altas de los niveles o esquivar un cohete enemigo en el último segundo, claro, si somos lo suficientemente habilidosos. Aquí nos vamos a estar moviendo todo el rato y como muestra de ello, un dato, hay triple salto. La similitud con Smash 2 está en cómo funciona su sistema de vida. Aquí no morimos, no tenemos vida como tal, sino una barra que se va llenando si nos dan impactos continuamente. Cuando está muy llena entramos en un estado vulnerable, si nos da otro cohete salimos volando del mapa. Pero no os preocupéis porque volveremos de apenas unos segundos a la arena de combate. Además, si conseguimos ocultarnos un momento, nuestra barra de impacto se irá vaciando. Los parecidos con Overwatch son evidentes, esto es un hero shooter. Hay varios personajes, cada uno con sus habilidades y aún más importante, con su cohete característico. El lanzacohetes de Yaito es bastante estándar y nos obligará a calcular el tiempo que tardará en llegar al cohete al enemigo que está volando sobre nosotros. Pero los cohetes de Red, por ejemplo, parecen una amedralladora. El de Boom se comporta como un zancotirador lento y el de Amphora dispara unas balas de agua muy lentas pero potentes. Y sobre las habilidades hay un poco de todo. Volar con libertad por el escenario, explosiones en área, lanzarse sobre el enemigo haciéndole daño, montarte en un patinete rapidísimo para impactar al adversario e incluso convertirte en una especie de Inkling del Splatoon para crear un torbellino al salir de la superficie. Además de su habilidad y el disparo secundario, todos los personajes tienen una esquiva que tarda unos segundos en reactivarse. Los distintos héroes los podremos moldear a nuestro gusto con los Cachibacha, mejoras que irán subiendo de nivel conforme vamos jugando. Estos son solo algunos ejemplos de los 10 personajes que habrá cuando el juego llegue a las tiendas, acompañado de 10 mapas y 5 modos. El modo principal, porque será el que se jugará en las partidas clasificatorias, es Acoso y Derribo. Dos equipos de tres jugadores compiten para sacar del mapa a más jugadores que el equipo contrario antes de que se acabe el tiempo 7 minutos o cuando un equipo consiga 50 derribos. Las partidas son rápidas, genéticas, a veces hasta caóticas y por supuesto muy divertidas. Ese caos y genetismo se incrementa aún más en otros dos modos. Rocket Ball no requiere mucha explicación, es una especie de Rocket League pero con cohetes volando por todos lados. Caza del tesoro es más original y por nuestra experiencia se dan situaciones bastante locas. Los dos equipos compiten por coger un cofre. El jugador que lo consigue va sumando monedas a su equipo pero no puede lanzar habilidades. Cuando se gasta la moneda del cofre, el mapa se llena de monedas como si fuera un juego de plataforma y hay que coger todas las posibles antes de que se acabe el tiempo y vuelva a aparecer otro cofre. Hay además un modo en el que te enfrentas a bots. Y otro que no pudimos probar y pinta muy interesante. Se llama Mega Rocket. Un cohete gigante despega al principio de la partida y cuando cae de arriba a todo el que pilla por medio. En la zona en la que ha caído se crea otra zona que convierte la partida en un rey de la colina a partir de ese momento. Por supuesto un shooter multijugador no es nada sin un buen diseño de mapas y aquí hay de todo un poco. Son variados, basándose en desiertos, templos, castillos de fantasía nevados, zonas arqueológicas, ciudades futuristas. Todos son muy verticales, con muchas rutas para pillar de intervenido a los rivales y con objetos aleatorios como si fueran cajas del Mario Kart repartidos por el escenario. Pero aunque todo funciona muy bien en acoso y derribo, algunos nos parecieron demasiado pequeños para Rocket Ball y otros demasiado grandes para Caza del Tesoro. Como en todos los juegos de este género hoy día, aquí habrá aspectos de personajes y otras formas de personalización. Pero Rocket Arena no es un juego gratuito. El título costará 30€ y habrá una versión de 40€ con más elementos cosméticos. Lo que sí será gratuito será todo el contenido jugable que vayan incluyendo, modos, personajes, mapas y otras cosas. Se podrán comprar aspectos con dinero real, pero también desbloquearse con la moneda que ganamos jugando. Y como era previsible, tampoco faltarán los pases de batalla. Pero repetimos, todas las novedades de jugables serán gratis para todos. Tras estas primeras 3 horas de juego más o menos, hemos salido bastante contentos. Rocket Arena es divertido, es genético, ofrece partidas cortas ideales para los momentos de descanso, es muy accesible y parece profundo, y lo más importante, se siente muy distinto. Además, el juego tendrá juegos cruzados entre PC, Xbox One y PlayStation 4, por lo que podríamos jugar con nuestros amigos independientemente de la máquina que tengan. En definitiva, y a falta de jugar en profundidad la versión final que se lanzará el 14 de julio, Rocket Arena nos ha parecido un soplo de aire fresco en un género donde casi todo lo nuevo parecen mejoras o clones de lo anterior. Y eso es todo por aquí, esperamos que os haya gustado el vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!